Muy queridos hermanos y hermanas, Venezuela está pasando en este momento por una crisis integral, una crisis global. Crisis económica, crisis política, crisis social, que realmente ha llevado a nuestro pueblo al sufrimiento que no habíamos nunca tenido en nuestra cultura democrática. Un gobierno que se ha metido de lleno en querer cambiar todas las estructuras y reglas de juego, de convivencia, haciendo siempre partícipe de algo que es extraño del pueblo venezolano, que es la dominación, que es la represión. Por ende, el pueblo en este momento se encuentra en momentos de mucha dificultad, de mucha dificultad en el sentido de su convivencia social, en el sentido también de proveerse de los alimentos por el grave desabastecimiento que existe en el país, igualmente desabastecimiento en el sector no solamente alimentario, sino en el sector también de medicamentos. Nuestros enfermos están sufriendo, nuestros niños no encuentran la nutrición debida. Hemos tenido nosotros en los últimos días procesos de desnutrición en la niñez muy avanzados. Igualmente en todos los hermanos enfermos de cáncer, de tensión, en fin, de una serie de enfermedades en las cuales no encontramos los medicamentos. Cuando uno sale del país, inmediatamente le llegan las comunicaciones de poder tener o traer a Venezuela algún medicamento para poder resolver momentáneamente su crisis de enfermedad. Por eso es una situación bastante difícil. La Iglesia está trabajando, está haciendo una labor de solidaridad. Cáritas está trabajando. La Conferencia Episcopal Venezolana ha tomado la decisión de crear un proyecto a través de cáritas que llamamos nosotros las Hoyas Solidarias, donde proveemos a la comunidad, especialmente a los más pobres, de alimentos necesarios para la nutrición. Esto está sucediendo en un país que, como todos ustedes saben, tiene una riqueza inmensa, una riqueza petrolero, una riqueza inmensa también en cuanto a minerales, pero desgraciadamente todo centrado en un gobierno hegemónico que lo que hace es distribuir entre los suyos pues la riqueza del país. Por eso llamamos a todos ustedes a una solidaridad realmente fraterna, una solidaridad llena de mucho contenido para con nuestro querido país en Venezuela. Día a día vamos nosotros caminando en búsqueda realmente de las libertades necesarias. Hemos pedido que poder compartir y sobre todo trabajar en función de la libertad de nuestro pueblo. Hay presos políticos que deberían de estar trabajando específicamente en bien de nuestro pueblo en la búsqueda del bien común, como también las instituciones democráticas de nuestro país. Deberían estar trabajando, pero hay una serie de obstáculos, de obstrucciones que se ponen a través de los elementos legales para que no sea así. Y por ende el pueblo hoy está en la calle. Desgraciadamente esto ha traído para nosotros una serie de dificultades, especialmente las muertes de más de 30 personas que han sido asesinadas, jóvenes, jóvenes con un futuro brillante, pero que han caído en nuestra calle venezolana. Por eso llamamos a ustedes nuevamente a la solidaridad, al compromiso con nuestro querido país y sobre todo atender esa mano solidaria que tanto necesitamos en medicamentos, en abastecimiento de alimentos y también a la comunidad internacional para que a través de todos los elementos diplomáticos puedan ir surgiendo y haciendo también un camino en visión de que se abran posibilidades democráticas que las hemos perdido en nuestro querido país, Venezuela. Que Dios les pague y que el Señor les bendiga siempre en este caminar que todos queremos hacer en visión de la dignidad de la persona humana y la dignidad también de nuestros pueblos.